¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? Espero que te vaya súper bien, y como ya viste en la descripción del video, vamos a ver cómo tener la nueva actualización de WhatsApp estilo iPhone. ¡Qué sabrosongo! Y como siempre, les voy a dejar el enlace en la descripción del video, para que puedas descargarlo al toque nomás. Y por si acaso, también lo voy a dejar en el primer comentario. Y de paso te dejo mis redes sociales para que veas buenos momazos, y de paso unos videos cortitos que seguro te van a servir. Y desde ya te pido que me dejes un ricolino y suculento like para poder seguir creando contenido, y si eres nuevo en el canal, pues suscríbete para que no te pierdas las novedades de tus redes sociales favoritas. Bueno mi querido rufiancito, lo primero que hay que hacer es ir a WhatsApp y crear una copia de seguridad para que no pierdas tus mensajes y archivos. Crea una copia en tu dispositivo, no en Google Drive. Y si quieres un respaldo de tus stickers, crea un grupo en donde solamente estés tú, y te envías ahí todos tus stickers. Y ahora sí, a desinstalar. ¡Ah! Pero tú me dirás, siempre hay que desinstalar WhatsApp. Esa es una excelente pregunta. Sí chiquitín, lo que pasa es que las APK de WhatsApp, como este WhatsApp estilo iPhone 8.46 o incluso WhatsApp Plus, son aplicaciones editadas a partir del WhatsApp normal. O sea, son otros programas, por eso se tiene que instalar y no actualizar. Una vez que desinstalamos, vamos a Administrador de Archivos y luego escogemos APK o Descargas, según tu dispositivo. Y ahora seguimos los pasos comunes de instalación. Y ya tenemos instalado este nuevo WhatsApp. Pero, 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 para que tenga la apariencia de iPhone debemos hacer lo siguiente. Vamos a la parte superior derecha, al lápiz, luego entramos donde dice Forward Mods. Aquí vamos a encontrar la opción de temas. Luego vamos a buscar la carpeta Descargas o Download. Y aquí buscamos el archivo Tema Blanco José Matsu. Igual puedes escoger el modo oscuro. Y listo, ya tenemos WhatsApp modo iPhone. Si escogiste el modo oscuro o modo blanco, las opciones son las mismas. Yo vengo del futuro y no tengo emojins estilo iPhone. Toma tu dislike. Tranquila señora, si quiere activar los emojins de iPhone, solo vamos a Phone Mods otra vez y escogemos la opción que dice Universal y luego Estilos Apariencia para descargar All WhatsApp de iOS. Luego que procede, puedes descargar al toque no más. Una vez que descarga lo seleccionamos y ya lo vamos a poder usar. También puedes descargar cualquier estado de WhatsApp con un solo clic. Una característica de WhatsApp estilo iPhone es que puedes hacer mensajes bomba. Es decir, escoges lo que vas a escribir y abajo le pones un número. El mensaje se repetirá la cantidad de veces que pongas. Pero, 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 nunca lo hagas. Porque escribir tantos mensajes en menos de un segundo es algo que no se puede hacer en el WhatsApp normal. Y si lo haces, estarás avisando a los ñoñazos de WhatsApp que no tienes instalada su aplicación oficial de la Play Store. Así que mientras no lo hagas, todo estará sabrosito. ¡Qué buen servicio! No olviden suscribirse a mi canal y dejarme un like así de grande. Y tocarme en la campanita para que estén enterados de mis próximos videos. También comparten mis videos. No seas como ese que siempre para viendo los videos y jamás lo comparte. ¡Es un perro desagradecido! Y recuerden amiguitos, suscríbanse al canal de José Matsu y tu crush te llamará para decirte que te amas.